La verdad que ha sido un éxito. Hace cuatro años atrás yo escuchaba Premium Tasting y decía quiero que este proyecto. Y hoy en día veo que es un proyecto que encanta a toda la gente. Es una gran oportunidad para los productores de vino como yo y como muchos amigos de mostrar sus vinos, de compartir, de conversar, de explicar. La idea de nosotros era demostrar que había diversidad en los vinos chilenos no solamente a partir de la cepa sino que también a partir de los lugares de donde viven los vinos. Es muy bonito tener la oportunidad de hablarle al resto de la gente, de los colegas y también a los consumidores, mostrar un poco la pasión y las tendencias actuales en cada tipo de vino. Y creo que es una tremenda instancia para poder mostrar los verdaderos vinos Premium de Chile. En el fondo es la oportunidad que tenemos acá en Chile de poder tener un set de vinos que es realmente representativo de lo que está pasando en Chile. Es súper interesante tener la oportunidad de probar en un solo lugar vinos de distintas variedades, blancos, tintos, mezclas con sus propios protagonistas. Vine porque es un evento increíble. Es una muy buena oportunidad de conocer los vinos y de mano a los enólogos que lo hacen, presentarlos y hablar con los enólogos. Así que me encanta. Bueno, la verdad es que es un honor poder abrir esta inmensa experiencia que reúne a todas las características del Chile y realmente aquí nosotros estamos mostrando la geografía líquida de nuestro país. Los fly están súper entretenidos. Hay una curatoría y una selección tremenda. Así que súper contento. Muchos vinos que a veces uno no puede probar, los puede probar hoy día. Así que bien, ha estado a nivel. Bueno, muy contento de estar acá de nuevo. Es un evento que se ve año a año. Está creciendo mucho. Este año, de hecho, habíamos traído una cantidad de copas que nos pidió la organización. Y el último día nos pidieron, por favor, que trajamos muchas más porque la verdad que llegó mucha gente más. O sea, esa emoción de la gente estar acá realmente es un evento hoy día, el premier de Sudamérica. Se ha instaurado como uno de los eventos más icónicos dentro de todos los eventos de vino que hay. Es una súper buena experiencia siempre. Creo que definitivamente en esta cuarta versión de Premium Tasting, Nicolás está consolidando aquí en Chile como una degustación de categoría. Hay público de la industria, hay público general, amantes del vino. Bueno, mira, este evento ha crecido demasiado, ha crecido mucho y me encanta eso. Imagínate, probamos 40 vinos a ciegas. Es un salvo inédito. Pensar en este evento para varios años más, para muchas ediciones más. El entusiasmo del público chileno, 420 lugares, totalidad de sus localidades agotadas. Un hotel Mandarin a pleno, con un servicio espectacular, la gente interesada, respetuosa, queriendo aprender, que es un poco el concepto de Premium Tasting en este Wine Education. Educar sobre el vino y sobre el consumo del vino. Y bueno, la verdad que hoy se notó, se vio y estamos muy contentos por eso realmente. ¡Gracias!